Todo el legado que ha dejado nuestro partido es visible, es físico, es tangible y también es un legado histórico. Yo sé que el electorado a la larga va a entender la gobernabilidad, el equilibrio social que existía y que no existe, por ejemplo, en Quintana Roo, desde hace 3 o 4 años que han llegado personas distintas a alterar el orden público, la seguridad de nuestro estado. El que le ha fallado a la sociedad tiene nombre y apellido, no fue el instituto, el instituto no tiene pies para caminar, han sido las personas que han representado. Soy un hombre casado, tengo dos hijos, una niña ahorita de 3 años que me preocupa que crezca en Cancún, la verdad estoy un poco preocupado. He estado más de 32 años trabajando en el revolucionario institucional, siempre ahí, desde el 97 que me tomó protesta Mario Villanueva Madrid como presidente de los jóvenes, ahí conocí a mi esposa, se llama Marta, Martita, una mujer muy hermosa y que bueno, hasta el día de hoy, todos los días trato de darle a conocer el agradecimiento y el amor que me ha dado el formar esta familia aquí en Cancún, ella es cancunense, yo nací en Chetumal, somos quintanaroense, los dos, nuestros dos hijos nacieron aquí en Cancún y eso me fortalece, me ayuda, me da mucho aliento para hacer cosas por mi estado, porque algún amigo me ha dicho, oye, con lo que has estudiado y donde has trabajado, porque hemos estado en los tres órdenes de gobierno, con municipal, con Rafa Lara, con Alor, estatal, con Félix, Joaquín Hendricks, en la última administración y ahora en el gobierno federal, en el sexenio anterior, los seis años fui delegado federal del trabajo y eso me permite tener conocimiento general de la administración, no es que yo lo sepa todo, pero cuando menos no me pueden llevar al baile. Hemos venido trabajando para entender las causas que ocasionaron esta debacle electoral, se ha reconocido la soberbia de muchos funcionarios, la soberbia de muchos políticos, el alejarse de las causas, alejarse de las banderas, alejarse de muchos priistas, incluso que hoy están pasivos, molestos, agraviados, alejados de las causas. Soy abogado, estudié en la Universidad de Yucatán, me fui con muchos jóvenes buscando mejores opciones, estudié en Yucatán, regresé, tuve la oportunidad de estudiar dos maestrías en la administración pública con especialidad en estados y municipios y la otra en la administración en lo general y me continué de largo y concluí un doctorado en Derecho Público hace siete, ocho años aproximadamente, porque entiendo y sé muy bien que el profesionista debe actualizarse. Lo que uno estudió hace 10, 15 años ya no te es útil en un 70%, las leyes cambian en el caso de la abogacía, los procesos se modifican y tenemos que estar actualizándonos constantemente para poder dar un servicio. El profesionista realiza, según la ley, una función pública y en ese sentido debe dar cara a la sociedad para que la pérdida de confianza que tú mencionas será en todos los aspectos también en el sector profesional. Desde los 20 y tantos años que llegué a Quintana Roo he sido subdirector de patrimonio, he sido director de recursos humanos, nos tocó crear la dirección de atención ciudadana, no existía con Joaquín Hendricks, he sido subprocurador del trabajo, procurador auxiliar, procurador del trabajo, he estado en la oficina de comercio en vía pública cuando estaba Rafael Lara también ayudando en ese aspecto y el último cargo que tuve fue delegado, fue al trabajo, también fue regidor suplente con Magali, estuvimos ayudando en algunos temas del proceso electoral que ganó eso dentro de la administración, ya como profesionista también he estado dando academia, he estado en universidades, he dado cátedra a nivel posgrado, a nivel maestría en el módulo Derecho Constitucional y Amparo. Bueno, hemos estado, te reitero, tratando siempre de tener dentro de lo que he podido observar de los cursos, foros, congresos, diplomados, sumé más de 54 que hemos estado preparándonos, reitero, preparándonos para esta oportunidad. Mi esposa se apasiona igual por los temas del servicio público y la política y recuerdo que estábamos comiendo con unos compadres y me hicieron la misma pregunta, oye, ¿por qué si en esos temas a veces es difícil transitar? Y yo le explico, pues bueno, a mí se me hace muy difícil ser médico, no tolero la sangre o se me haría muy difícil algunas otras funciones, por ejemplo el buceo, a mí no se me da mucho el buceo, pero sé que otras gentes lo disfrutan porque es su vocación, es algo que les nace hacer y en mi caso el servicio público, el atender a la gente es algo que se me da. Mi difunto padre era funcionario público, fue el primer recaudador en Cancún, fue el primer delegado de tránsito, Martínez Rono, su primer gobernador, lo invita a formar parte de su gabinete y creo que eso me fue marcando. Yo lo acompañaba de chamaco a muchas actividades y observaba la alegría y el gusto que le daba a él servir a la sociedad y eso me fue marcando y hoy día eso quiero hacer. En política no hay enemigos, no hay miedos, hay adversarios, hay contiendas, hay que ganarse la voluntad ciudadana. El reto es eso, es salir a la calle, caminar, saludar a la gente, mencionarles lo que quieras hacer que en ese momento no pueda hablar de propuestas ni pedir el voto, pero todos los candidatos de todos los partidos tenemos esa obligación y hacerlo de la manera adecuada y ya el electorado tomará su decisión. Pero no, en esos aspectos creo que el miedo queda en un plano psicológico porque lo que tenemos que hacer es caminar, trabajar y ganarnos la confianza del electorado.